si juego de tronos no hubiera tenido las tres últimas temporadas la hubieras metido en este olimpo o no sí claro obviamente para ti las primeras temporadas de juego de tronos es de lo mejor de la historia de las series sí 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 está ahí está es que estarían las cinco de hbo el juego de tronos es o sea es el motor de la fantasía medieval el motor fue lo que encendió la mecha a partir de juego de tronos salieron un montón de series más y para mucha gente el género de medieval en fantasía empezó a ser interesante porque en las series las incursiones habían sido pocas y muy relacionadas con roma por ejemplo espartaco y todo esto y joder es que yo recuerdo que la cuarta para mí la cuarta temporada es el culmen de la serie en total luego empezaron a tener el bajón por los libros por no tener material del que adaptar y también porque yo creo que el final fue culpa de los creadores porque querían estaban ya cansados porque hay algo que mucha gente no tiene en cuenta con estas series tan largas y es que esos tipos llevaban 11 años de su vida encerrados en un proyecto que sí que es el proyecto es el mayor proyecto de la historia de la televisión o sea aún a día de hoy es la que es la más laureada y nadie la va a alcanzar nunca en cuanto a premiaciones pero es que es confiscarte tu vida o sea esa gente escribía el guión luego lectura con los actores y eran los showrunners o sea que no eran sólo los guionistas eran los encargados de todo el proyecto luego que si preproducción preproducción inmediata rodaje postproducción cuando acaban postproducción la fase de promoción ir de gira por todo el mundo presentando la serie o sea no hay un momento para descansar ni para desconectar entonces yo creo que ellos vieron que ya estaban desencantados con el proyecto y quisieron acelerar y acabarlo lo antes posible es tan malo el final como como tú no la tú no lo has visto si nombre claro no 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 te lo digo porque yo por ejemplo hice un vídeo en su momento yo soy muy fan de juego de tronos si me acuerdo lo había visto no me a ver evidentemente está súper acelerado me gusta la idea porque a mí bueno van a haber spoilers porque si es que es difícil sino hablar del final sin hacer spoilers si queréis pasar cinco minutos o ya pondremos alguna marca o algo para cuando se terminen desde luego está muy acelerado todo me gusta mucho la idea de que una de las buenas se convierte en una gran tirana me parece espectacular como idea me encanta a mí ese giro pero claro en tres episodios o cuatro pasar de ser una santa a ser una genocida pero no me pareció tan 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 malo como muchos que casi pedían en la devolución del dinero yo uno de ellos tú eres súper crítico y yo en recuerdo que en mi vídeo despidiéndome de la serie que se llamó requiem por juego de tronos muy dramático todo hice una analogía comparando el final de juego de tronos con la décima sinfonía de beethoven que no existe o sea que es un conjunto de sinfonías discordantes que no tienen nada que ver con el trabajo de beethoven y que tiene el nombre de décima sinfonía pues para mí la octava temporada de juego de tronos es eso o sea es un compendio de mierda que no tiene nada que ver con la serie ni con nada que se haya presentado se caga en todos los personajes porque el problema no es lo de daenerys que lo de daenerys realmente yo me acuerdo precisamente que fui a un seminario de robert mckin meses después de esto que se hizo en madrid y él dijo en su seminario que el final de juego de tronos era buenísimo que dejáramos de llorar que dejáramos de quejarnos dijo eso no entonces yo recuerdo que en el descanso fui a hablar con él porque se podían hacer preguntas y yo le pregunté de hostia pero como que el final de juego de tronos es bueno dice hombre el giro que le dan desde la primera temporada hasta la última y luego como demuestran que lo de tratar de controlar a toda la gente aunque tengas un buen un buen corazón se te va de madre o sea es imposible no existe la utopía no es posible y yo vale ese subtexto está muy bien pero no es pero la forma de llegar ahí es horrible me dice ya y yo cabrón es que dices de que es un buen final la idea es buena la idea es buenísima no 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 si el desarrollo lo que tú quieras pero la idea es la hostia y yo ah bueno vale pero ya está ok pero joder el desarrollo de personajes es horroroso la química entre kit harrington y emilia clark es nula o sea es que y mira que son mejores amigos en la vida real o sea eran como de inseparables y la gente incluso llegó a teorizar que eran pareja de verdad antes que de que se casara con rose leslie pero pero nada no 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 la hay no la hay ya no es detrás de las cámaras incluso cuando tenían que hacer escenas de besos y cuando se paraban se ponían como de como de como si fueran niños pequeños tío a ver estás actuando tío a ver y quedarte un beso con kit harrington o con emilia clark tampoco no es para llorar vamos a ver es que es mi mejor amiga pero bueno si me lo mandan si me obligan por contrato voy pero bueno igualmente sí que se notó que no tenía no sabían por dónde tirar no sabían por dónde tirar porque decían es que si tiramos por una trama más elaborada tardamos dos temporadas más y no queremos tardar dos temporadas más porque si fuera por hbo por hbo habrían hecho 30 temporadas de juego de tronos si es que era lo mejor que tenían pero estos fueron unos egoístas fueron unos egoístas de decir no pues lo queremos acabar ya es nuestro proyecto lo empezamos nosotros no vamos a dar el relevo a nadie y nos piramos porque ellos querían hacer un proyecto con disney de star wars de star wars se les cayó por el final de juego de tronos que se jodan eso es justicia poética no 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 es justicia poética desde aquí o sea a estos tíos ni agua o sea después de eso es una falta de respeto ni les perdonas las primeras temporadas no 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 perdono que lo voy a perdonar no no a ver las primeras temporadas son la hostia y de hecho hicieron muy buen trabajo porque se suele meter la gente con ellos por lo que hicieron al final diciendo que solo adaptaban bien bueno solo como si fuera difícil con si fuera fácil adaptar no pero igualmente crearon tramas de la nada que no salían en los libros como en la segunda temporada la trama entre aria y tywin que es de las mejores interacciones narrativas de la serie eso lo inventaron ellos y luego que adaptar la boda roja tal y como está escrita que yo aún voy por el primer libro pero me he leído algunos pasajes de algunos libros para ver un poquito cómo era la cosa y la boda roja tal y como está descrita es muy difícil de adaptar cómo adaptas eso yo venía del libro de haberme leído o sea tú cuando llegaste al episodio ya te habías leído yo sí yo cuando me cuando empecé juego de tronos había había creo que ya cuatro novelas y faltaba danza de dragones diría que o así y bueno y es la última danza de dragones estamos esperando sueños de indiano con la muerte de jon que se acababa con y ahí se quedó no y que bueno es que había como hay como los libros están hechos por point of view de diferentes personajes es que el último capítulo que era que era el de jon cuando moría jon cuando le traicionaba la guardia la noche no me acuerdo si era el último exactamente pero si es de las últimas tramas y yo me acuerdo de la boda roja de leerla y me acuerdo de no entender de qué estaba pasando porque también en el libro es así y leer y decir uy me estoy equivocado como como que como que sangre como no no y no entender digo que está pasando y ir y ir para atrás y para adelante poco como lo que pasaba con ned stark con la muerte de ned stark en el libro también la muerte de ned stark como está descrita así que desde el punto de vista de aria claro claro te quedas como hostia que pasó esto no puede ser no hombre no ni de coña no hostia es muy bueno george al martín muy bueno mira me gusta mucho cómo escribe o sea cómo va el punto y algunas descripciones pero me falta más descripción o sea me falta más descripción páginas de 5.000 libros de 5.000 páginas claro pero es que es muy directo él o sea a mí lo que más admiro de él es su world building es muy guionista cómo ha creado su mundo su universo es una pasada hay vídeos de teorías que dices tu madre mía esto lo han sacado de tal libro que es igual un recopilatorio tal y dices joder o sea si es que tiene un mundo bastísimo y se podrían sacar siguientes pinos y dice que tú has visto house of the dragon sí me gustó me parece que es decente bien divertida mira y si la calificaría sería como divertida no me parece no está al nivel ni de puta coña juego de tronos pero es entretenida a mí me parece que está muy bien es simple es sota caballo rey pero es que también un poco lo que buscas le falta un poco la esencia de juego de tronos que yo creo que recuperar la es muy complicado pero igualmente visualmente incluso es mejor que juego de tronos que las primeras temporadas de juego de tronos por ejemplo veo como directores más artísticos más que se dejan llevar hacen planos guays el puente es muy bonito y buenos y buenos paralelismos o sea que hay una técnica más trabajada en cuanto a dirección y más artística pero sí que el guión es divertido pero alcanzar a juego de tronos avanza muy rápido los años pasan muy rápido si eso a mí tampoco acabó de gustarme fue una de las únicas cosas porque me gustó mucho la primera temporada pero es una de las cosas que les achaco que es el tema del tiempo igual una temporada con las chicas jóvenes hasta que pasará un punto de ruptura y ya entras en la segunda temporada con el salto temporal y de puta madre si van muy rápido incluso cuando hay un viaje es como tenemos que ir al otro lado del mundo y eso es algo que perdió mucho juego de tronos no sé también a las temporadas finales era ya porque hostia porque porque yo juego de tronos me acuerdo de que cuando viajaban o sea hay cuando llega en edad desembarco del rey tienen un episodio entero de viaje que estoy claro y pasa como un mes para llegar hasta allí pero yo me acuerdo de las últimas temporadas que había cada tp había cada teleporta ahí de son goku sí 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 meñique de repente está en el vídeo de águilas y de buah tío estoy muy nervioso y aparece en invernalia y de repente dice buah tengo que irme a desembarco del rey siguiente escena desembarco del rey y sabes lo que es para mí lo peor de la última temporada de juego tronos más que el episodio final lo peor para mí sin duda es como 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 es la resolución de los caminantes blancos para mí después de 14.000 episodios que vienen qué miedo que vienen guau y me pareció tan mala es bueno esas escenas que sí visualmente son muy chulas pero a nivel estratégico unas idioteces como lo de lanzar a toda la a todos los atacantes ahí pero porque sí pero si tienes un castillo espérate que lleguen y luego los los diez más con flechas y lo que sea pero mira lo guapo que queda el plano de las llamas mira qué guapo queda el sentido y luego que aria venga hola buenas tardes soy aria pim se acabó los la drama el drama ya es que que acabaran con eso en el tercer episodio es imperdonable imperdonable yo pensaba que iba a ser lo último te quedan claro te quedan tres episodios de serie y hay un bajón o sea el sexto episodio el último piso de juego de tronos tiene unas cifras penosas en cuanto a gente que lo vio porque dice baja porque mucha gente se desencantó y dijo para qué voy a seguir viendo esta mierda o sea es que y además se convirtió en un final súper predecible o sea en el cuarto episodio se sabía como como ya sabía que a danéres y le va a ir la olla y que la iba a traicionar jon y ahí se acabó todo es que lo veías venir joder y ver venir en juego de tronos algo que era precisamente la de va por aquí y luego a por allá es terrible tío si lo único que sí que no me esperaba es lo de verán rey que eso sí que en la esquina pero no pero eso es inesperado porque es una puta fumada rollo tío de hecho creo que lo decía en mi vídeo decía hombre poner a verán reyes impredecible claro y que james y lannister se empezara a abrir con la mano a hostias entre los caminantes blancos y se cargará al rey de la noche metiéndose la portal hombre pues eso también habría sido impredecible si eso no quiere decir que sea bueno pues lo de verán lo mismo es como de además el puto tirión me acuerdo ese monólogo tío qué cabreo el puto tirión diciendo quién tiene una historia mejor que verán el roto todos todos los que hay ahí mismo todos los que están ahí presentes tienen una mejor historia que él que además es un tío del que se salta en una temporada en la quinta temporada me parece no aparecen toda la temporada con el árbol y la mejor historia ya no me puto jodas tío la mejor historia cuál es ver ver flashbacks de cosas y cómo se va también cómo se va desluciendo el personaje de tirión que es una obra maestra para mí de personaje también yo lo pondría en un en un top histórico de personajes también también ahí estaría tirión a mí a mí peter baileys meñique me parecía el típico underdog que luego pero me gusta su final pero con no como está hecho o sea también lo deslujo un poquito verdad no me gusta nada queda como tonto casi como él que lo engañan con una tontería algo tan básico algo tan básico como información entre dos personas cuando era un tío que tenía una red de informadores gigantesca bueno y lo de varis también a varis también que era un personaje a todos se lo cargan es que se cargan a todos los personajes de formas absurdas que además yo me acuerdo que cuando sacaron el cuando le quearon en el making of la lectura del guión bueno de guión de toda la temporada de la temporada estaban todos flipando o sea poniendo unas caras cuando se cargan al personaje de varis el actor de varis tira el guión y se pone así como de pero qué coño habéis hecho así esto es en serio y cuando muere daenerys lo mismo en plan rollo emilia clark como con cara rollo de avergüenza ajena rollo de qué coño estoy leyendo tío qué está pasando te gusta como actriz amilia clark bueno tiene simpática no a ver no porque el kit harrington y ella tuvieron muchas críticas y tiene que ser muy duro lo que vivieron sí sí no 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 porque son los protas son los protas y a ver igualmente kit harrington como yo no tampoco está tan mal o sea no es no es un soso entonces está bien interpretado sí sí luego lo ves en otras cosas ya no tanto pero como jon es no ha sido un papel bueno y como daenerys emilia clark también o sea tampoco requería de convencían como sus personajes y luego igual en otras cosas hombre a mí emilia clark en la que hicieron terminator genesis tampoco me parece un papel tan horrible no no lo hace bien cumple cumple su propósito pero a ver es que hay tan buenos actores tan buenas actrices actualmente y ahí metidos claro también en la propia cariz von hutten que es una super actriz por favor lena heidi o sea es que es missy william sophie tarner o sea es que podría enumerar casi todos a todos los que son mejores no a rose leslie o sea tenía nace el immanuel también que hace un papel también muy soso pero lo hace muy bien lo interpreta muy bien te lo vende pero esa trama la odio la trama de amor entre ella y el eunuco el gusano gris que pereza tú sí es un poco es un poco la subtrama que necesitaba algunas personas o sea como muy poca gente sí como cinco o seis personas queremos esta trama claro estaban haciendo el estudio de mercado dijeron este esto es para el 0,0007 por ciento que necesitan esta trama no vaya a ser tienes que es hay cosas que son incomprensibles no vaya a ser